La Universidad Pedagógica Nacional 211 fue víctima de un intento de asalto por parte de un grupo armado. Estos hechos dejaron a una persona lesionada, por lo que de manera inmediata las clases fueron suspendidas. De manera extraoficial se dio a conocer que aproximadamente a las 6 de la mañana, un grupo armado intentó ingresar a la escuela ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo, con el fin de llevarse el equipo de cómputo de los salones de clase. Posteriormente los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla acudieron al lugar tras un llamado de emergencia en donde se percataron que una persona había resultado lesionada al interior del plantel educativo luego de oponerse al atraco. De manera extraoficial se dio a conocer que una persona habría sido detenida como responsable de este delito.